¡Muchito! ¿Qué te pasa? Regrésame mi teléfono. ¡Ey, mi celular! ¿Este celular es tuyo? Ah, sí, 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 es el mío. Disculpa las molestias, de verdad, mi hermanito no lo tomó con la intención, solo lo vio en el suelo y lo agarró. Sí, gracias, no se preocupe. ¡Oye, mi celular! ¡Este es tuyo! ¡Mi celular! ¡No puede ser! Perdóname, se me hizo un poco tarde. Perdóname, ni sabes lo que me acaba de pasar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Me robaron el celular! Pero si ahí lo traes en la mano. ¡Ay, no entiendes! No es el mío, mira. ¿Quién es ella? Pues es quien me la robó. Oye, de seguro lo hice a propósito para contactarme y así conocernos. Andale, sí. Bueno, sigamos viendo vestidos. Necesito encontrar el perfecto para mí. Está bien. Pero, ve, es hermosa. Andale, sí, vamos. Amor, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes vestida así? Amor, qué bueno que te encuentro. Lo que pasa es que vengo muy asustada porque me robaron mi teléfono. ¿Qué? ¿Pero tú estás bien? Sí, estoy bien. Es solo que estaba en el vestidor. Se me cayó mi teléfono y cuando quise levantarlo, ya se lo habían llevado. No puede ser. Amor, pero aquí está tu teléfono. Qué bueno que... Amor, no es lo que parece. Te lo puedo explicar. No, no, no. A ver, ya. No puedo creer que me haya enterado de esta manera. No es lo que piensas, te juro. No puede ser que te trajiste el celular de tu noviecito. Seguramente mientras terminabas de cambiarte. Qué mejor historia que decir que te robaron, ¿cierto? Amor, por favor, Scott. A ver, ¿qué dijiste? Este ya se tragó el cuento de que me robaron, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo lo tomé. Pensé que él me lo había quitado y no, me lo traje equivocado. Ya, Karim. ¿Me crees tonto? ¿Me quieres hacer quedar mal ante la sociedad? Mira, ¿sabes qué? Quédate con tu noviecito. Amor, por favor. Ay, no. No me sé la contraseña. Oye, ¿y si me apreces el tuyo para marcarle? Claro, ya sabes. Ya te sabes la contraseña. Gracias. ¿Bueno? Estoy muy nervioso. Bueno, hola. Soy el chico de la boutique. ¿Tú tienes mi celular? Oh, sí. Oye, una disculpa por cómo te traté. Estaba muy nerviosa, lo siento. Sí, no te preocupes. Yo también venía de una convención. ¿Qué te parece si nos vemos en algún lugar para devolvértelo? ¿De verdad? ¿Tú tienes mi teléfono? Ay, muchas gracias. Me acabas de salvar la vida. ¿Ubicas el parque enfrente de la plaza? Sí, está muy cerca de mi casa, de hecho. Perfecto. Ahí nos podemos ver en una hora. Va. Chao. Un beso. ¿Qué te dijo? Me dijo que me mande un beso. Y la voy a ver en una hora. ¿Me acompañas? Claro, claro. Vamos. Pero déjate aquí tú un poquito más. A lo mejor me quiere contactar para que nos conozcamos. Al fin vas a tener novia. ¿Entonces aquí se quedaron, debe? Sí, de seguro ya estaba esperándome. ¿Y estás nervioso? Bastante. Tranquilo. Seguro le vas a gustar. Oye. Allá está. Es ella. Ella es. Es muy linda. Sí. Bueno. Pues ve por ella y tranquilízate. Le van a encantar las flores. Pero ¿sabes qué? Te voy a acompañar hasta aquí porque mi mamá me necesita. Pero ve por ella. Está bien, amiga. Bueno, nos vemos. Hola. Hola. Soy el chico del celular. No te reconocí sin todo el maquillaje. Te traje flores. ¿Para mí? Sí. Gracias, pero no pude aceptarlas. ¿Pero por qué no? Porque tengo novio y para nada le va a gustar que yo reciba flores de alguien más. ¿Novio? ¿Cómo que tienes novio? Sí. ¡Qué tonto soy! ¿Por qué dices eso? Creí que era plan del destino de encontrarnos aquí y que todo pasó por algo. Mira, perdón si se malinterpretó todo, pero mi intención no fue esa. Yo solo venía por mi celular. Sí. Eso está bien. Aquí está. Gracias. Oye, ¿qué tal si quedamos como amigos? ¿Te puedo buscar? ¿Te puedo hablar? La verdad, no puedo salir. De verdad, tengo novio. Es más, no puedo aceptar estas flores. Si él me ve con ellas, se va a molestar muchísimo. Se nota que tu novio es un tonto y celoso. Pues sí, es un poco tóxico y celoso, pero él es bueno. Oye, pues por lo menos déjame acompañarte a tu auto. Bueno, sí, vamos. Ay, Akalín, siendo una mujer tan hermosa, de seguro ese idiota ni siquiera te merece. No sabes lo que dices. Y qué lástima que todo se haya malinterpretado. Por lo que he visto, tú eres una persona de buenos sentimientos. Ya llegará alguien que te merezca. ¡No sabía! ¡Sabía que te iba a encontrar de esta manera! Creíste que me había creído el cuento del teléfono, ¿verdad? Todavía he encontrándote con un bueno para nada. Amor, no es lo que parece, yo te lo puedo explicar. Siempre buscas dejarme en ridículo ante la sociedad, pero no te lo voy a permitir. Amor, por favor, suéltame. Yo solo vine a recuperar mi teléfono y le estaba dando un consejo. Siempre aprovechas para hacer lo que se te da tu gana. ¿Por qué no te calmas? Ella te está diciendo la verdad. ¿Y tú por qué te metes? ¿Quién te crees para robarme a mi novia? Y además, ¿quién te crees para interrumpirme? Y me traten lo que no te importa. Amor, por favor, no le hables así. Él no te ha hecho nada. Y suéltame, por favor, que me estás lastimando. ¡Que la suelten, no la escuchas! Así no se trata una mujer. Yo puedo tratar a mi novia como yo quiera. Mira, si no te calmas, te voy a calmar yo. Pues no te tengo miedo. ¡Cálmense los dos! Joaquín, ya estoy harta de tus celos enfermizos. Nuestra relación se acaba hoy. ¿Qué? ¿Cómo puedo hacer esto, Jacqueline? Sí puedo. Todo tiene un límite y tú lo pasaste por mucho. Además, ella no está sola. Gracias por ayudarme. Sin ti no hubiera podido. No te preocupes. Ya la pesadilla terminó. Mira, no sabes las ganas que tengo de abrazarte y que por fin te sientas amada. ¿Qué te parece si me aceptas una cita? ¿Sabes? No pensé que sería tan rápido el poder tener una cita contigo. Y claro que acepto. Te prometo que no te vas a arrepentir. Yo sí te voy a cuidar y sí voy a saber valorarte. Nos miraremos muy bien juntos. Adiós. 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 Adiós.